¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú te aclaro o te aclaro? ¿Qué es lo que? ¡Vamos a dar cotorra! Con estas chicas que ven ahí, ¿con quién tú quisieras? Que Yailene, la más viral, hiciera un featurey, hiciera un tema, hiciera una canción, dime, mira cómo está la chica ahí, dime tú, ¿con quién tú quisieras verla haciendo un featurey? Necesito ver tu comentario aquí, que te voy a responder el comentario con un video, y te voy a decir por qué también yo quisiera con esa persona, o por qué yo no quisiera con esa persona. Vamos a interactuar, ¿con quién tú quieres ver un featurey? ¿O con quién te gustaría ver un featurey de estas chicas? ¡Ja, ja, 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 ja! Joe Wynn, Fatality. ¡Brrr!